Así que no puede haber otro. ¡Está bien jodido Sonic! Bueno, a ver, me han matado bastante, eh. Bien, exilados. ¡Vamos a salir! ¡Está terminado! Estás demasiado tarde. El Pío Pío ha matado a Tails. Bueno, a Tails y a Eggman. No, no, no. Tails ha muerto automáticamente, eh. Bueno, se lo va a cargar ahora que es distinto. ¿Se están rompiendo las esmeraldas? Sí, ¿no? Mira. Se han roto. No, 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 no. ¡Qué potra! ¡Vaya hombre! Controlaba el pelo. No, 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 no. Estás aún más gordo. Estás tan lleno de ti. He oído mucho de ti de Thorndike. Estás haciendo tan maldito. Tus habilidades. Tu compasión. ¿Debrando las expectativas de Chris? ¿Quieres hablar? ¿Qué va a pasar? ¿Varás en tiempo y volver con tus amigos? ¿Dark Oog? ¿El que me hizo destruir en tu mundo? ¿El que me hizo destruir cuando me quedé en contra su lucha por la salvación? No. ¿Controlaba la luz? Solo quiero... ...izar de casa. ¿Var? ¿Tienes destruir todo y todo el mundo porque te sientes un poco enfermo? ¿Esos monstruos también parte del plan? Estos son los homens. Los homens del final del caos. Fue inesperado. Pero la realidad de los que no existen todavía no existen que van a ser destruidos por ellos. No conseguiste hacer nada, ¿eh, compi? Es el final de la historia. Chaos... ¡Squeer! 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 Ya. Lo acaba de. Es para alegrar a ti... En esta batalla Sonic puede convertirse en Super Sonic. Para convertirse en Super Sonic llena la energía balanza al cienpon y presiona el botón de la imagen, o sea, vale, vale, no puedo pasar, no me deja, no me jodas, hola, sumaker, ¿es en serio? No me deja, o sea, se ha petado, en serio, pues nada, joder, en Super Sonic tu energía para la escala de impulso se llena automáticamente de forma lenta también, la energía para usar el impulso se consume, joder, en Super Sonic tiene su consumo lento de anillos, vale. Pero necesito ser Super Sonic, ¿eh, todo? Mi resolución es más fuerte. ¡Coño! Vale, y este tío me los quita, me quita, me quita... Joder. Vale. Es chungo, porque te quita el poder, te quita la barra. No tendré que volver a comerme el puto tutorial de... No me jodas, hombre, me come los huevos. Tú no eres diferente de Dark Oak. Este tiempo es que me he ido. Mi resolución es más fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Ah, vale, no jodas! ¡Te lo quita entero! ¡Ah, vale! ¡No jodas! ¡Nombre, no! ¡Que te lo quita entero no, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pupco! ¡Going home! ¡What a great motivation for genocide! ¡And it all begins with your demise! ¡Uh oh! ¡No es bien! ¡Here we go! ¡Ah! 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 ¡Pupco! 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 ¡No! ¡Un anillo! ¡Qué hijo de puta! No abarcaba tanto, ¿eh? ¡Cabrón! ¡No me jodas! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Me parece maravilloso! ¡Eso te va a matar sí o sí siempre! O sea, bueno, eso te va a matar sí o sí siempre, ¿no? Me da igual, a la siguiente te voy a matar ¡Uuuh! ¡Ya estás, jodido! ¡Jodidísimo, chaval! ¡Eh, buena mecánica del Supersonic, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me estoy quedando sordísimo, chaval ¿Se lo va a ver la cara? ¡Ah! ¡Un poquito, eh! ¡Ah, qué es Chris! ¡Ah, que es que era Chris todo el rato! Vale Vale, y como le mato La cámara, la cámara ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer? No sé qué hay que hacer Me ha quedado un río Me ha quedado un río Pero es que no sé qué hay que hacer ¿Qué coño hay que hacer? A ver Estoy probando botones Pero no me señaliza nada ¿Hay que resistir o algo por el estilo? Vamos a resistir No lo entiendo, ¿eh? Ah, vale Vale, ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Tengo que aguantar Hasta que la barra se llene Y luego usaré el Power La explosión de Sony ¿Verdad que sí? Lo sabía Si me lanza el rayo A mí me jode Eso no tanto Bueno Sí, sí me jode Hijo de puta El puto Chris, chaval Dale, dale, dale Casi Casi no lo contamos Vale Tengo más intentos todavía No pasa nada por gastar Un hiper Hijo de puta Me va a lanzar rayos Me va a lanzar rayos Todo el rato Ahora, ¿verdad? No No lo vi venir Por el humo Vaya Vaya No, no se lo ha gastado la siguiente ¿Verdad? Mátalo, eh Me da igual que sea tu amigo Lo matas 20 minutos la cosa. Estoy cansado, yo igual. ¿Y bien? ¿Hola? Ah vale. Ahora se supone que ya es el final, ¿no? O sea, son siete episodios y me imagino que el último sería esto, o sea, el combate final. A ver, a ver, las cosas como son. O sea, tiene técnicas que el juego están hechas porque el juego está para regalarse la partida al ejército. ¿Qué significa? ¿Omen, tío? Voy a traducirlo por internet. No soy un omen, ni un controlador de la luz. Es un hombre que vive hasta el máximo con el tiempo que tengo, sin desgracia. ¡Sonic the Hedgehog! I see, Sonic the Hedgehog. I am the last of my kind. My last hope was to flee into the past as far as possible. Not to save someone, not to change something, but to see my own land for the last time at any cost. I am going back home. ¡Eh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Perfecto! 10 de 10. Eh... Goti, Goti de los... Goti de los Fangames. Goti de los... Goti de los... El de atrás... El de atrás... El de atrás no se parece un poco al de Ori. Al juego de Ori. Goti. Goti. El segundo, el malo El que es un pájaro Como este, vamos Como que han copiado un poco, ¿no? El diseño Nunca te olvidaré ¿Recuerdas? Y así mueren los Chaoz Todas las personas del mundo mueren Porque Sonic destruye un anillo Que hace implosión nuclear Interestral Perfecto, Sonic Destruiste a la humanidad Ahora solo hay furros en el mundo Solo los furros sobreviven en este mundo Mira, Big Yo tengo yo Solo los furros Ah, bueno, bueno Es que estos son amantes de los furros Lógicamente los Chaoz Porque también son furros Ir a la torre inclinada de Pisa Vale Hey, Eggman Tengo que preguntar ¿Qué? ¿Recuerdas cuando te decías que intentas usar las Esmeraldas para viajar en el tiempo? ¿Qué querías cambiar? Bueno, incluso alguien como yo tiene algunos regretos en la vida, Sonic Pero vamos a dejar la historia por otra vez Será de las pocas veces que vamos a poder ver a Sonic junto a Eggman muy tranquilamente en un final No cuento No cuento Uy, qué daño de culo La verdad Sonic Omen, gente Un aplauso Un aplauso Se lo merece Se merece este juego un aplauso de los gordos, tío O sea, es A ver Sé que tiene problemas el juego en el sentido de que Hay algunos bugs Las habilidades de Shadow como el Dash Tiene un problema muy gordo Me acuerdo la pantalla esa del agua que tenía que saltar La plataforma esa que Buah Coordinar O sea Es un juego que hay que ser Más rápido de lo que se pide La historia no la entiendo muy bien Porque Supuestamente yo he puesto los He puesto los subtítulos Pero no me los pone Curiosamente Al menos en español, sí Así que he podido leer Cositas El juego está bien El juego está guapo O sea, parece como si Sega O le hubiera dado este proyecto a alguien Y Toma Haz lo que quieras con Sonic Hiper mola ¿Cuál es otro de los problemas? El juego tiene un problema Porque creo que es un fangame Que ha recaudado dinero O sea Tú no puedes Lo que va siendo Coger, por ejemplo A Mario Es un decir Ya como os digo Sonic Pues no puedes coger a Mario Hacer un juego de Mario Un fangame de Mario Y Y Y cobrar por ello No puedes Aparte de que tampoco te van a dejar No, los de Nintendo Así que voy a poner Resident Evil Vamos a decir Vamos a decir Que Capcom deja hacer un Resident Evil Que hay muchos Tú no puedes cobrar dinero Por el juego Porque la IP no es tuya Lo que sí puedes hacer El juego es gratis Pero no puedes Lucrarte de ello Y creo que estos Sí que se han lucrado Ese es uno de los problemas Más gordos De un fangame Que te Que te lucres De la idea de otro Ese es un problema Pero aún así Tío El juego es El juego es de los mejores Es muy buen juego Tío O sea En 3D Ha vuelto uno de mis favoritos Y entender la historia Todavía más Me ha gustado más que Sonic Force Force, ¿no? Sí, Force Me ha gustado más que Sonic Force Están una pasada Quitando igual un poco Las escenas del avión Que son un poco pesadas Y ya digo Los problemas De las habilidades O sea Visualmente igual Claro Lo han hecho un poquito Un poquito más realista ¿No? Le han puesto ahí una iluminación Que se refleja con todo Igual Eso se debería de haber Igual no pega mucho con Sonic ¿No? Pero hostia Hostia, cuidado ahí Esto es un buen proyecto Macho Está muy guapo Y no sabía yo Que iba a ser Que dice el malo La comunidad de Sonic Tiene Tiene muy buenos Tiene buenos fans Como hay malos También hay buenos Se nota que esta gente Se la ha currado Se la ha currado Vean los monibotes, tío Hay otro juego Que también es Sonic GT Que ya lo jugaremos También Ya jugaremos A ver Sonic GT También Gruboros Studios Muy buen juego Ahora Me ha gustado Sobre todo Me gusta que haya salido Pig Así de fondo Como un easter egg Vale Knuckles Al parque de atracción De Eggman No No me jodas Eggman Eggman es un buen tío Al final Al fin y al cabo 91-2020 Hostia Claro, ¿no? Porque No, en el 91 No, no O sea Las Sonic X No Sonic X No se hizo en el 91 ¿No? No se hizo A ver Esto Ah, bueno Claro Hay que hacerse la Hay que conseguir Bueno, es una buena manera de Es una buena manera de Conseguir los objetos, eh Para los extras, tío Oye, pues Dicho y hecho El juego está guapísimo El juego es una pasada Muy bueno, eh Buenísimo 10 de 10 Y nada, gente Esto es Sonic Hombre, lo pausé Y ahora lo retomamos Y ahora lo hemos vuelto a retomar Así que con esto Y un bizcocho Para las próximas series Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!